Música Debemos entender esto. Mira, una cosa es que no has visto el mundo. Solo lo has visto. De la manera en que está reflejado en el espejo de tu mente. ¿Sí? No estás viendo el mundo tal como es. Lo estás viendo en el espejo de la mente humana distorsionado de una manera particular. Si fueras un saltamontes, verías el mundo de manera muy diferente. Si fueras alguna otra criatura, verías el mundo de manera muy diferente. Así que tu espejo es un cierto nivel de prejuicio entre todas las criaturas. lo que significa la evolución es en un nivel que tu espejo es bastante más plano en comparación con los espejos que otras criaturas tienen en su mente. supongamos que hay un tigre aquí. Me refiero al animal. Si hubiera un tigre aquí, te vería así. Cena, desayuno, almuerzo. no puede pensar más allá de eso porque su espejo es así. El espejo de su mente solo le muestra comida. en comparación con otras criaturas, un ser humano tiene un espejo mejor nivelado, pero puede distorsionarse dependiendo de la variedad de identificaciones y prejuicios que reunimos con la vida. si estás identificado muy fuertemente con algo, entonces no ves las cosas tal como son. Todo se distorsiona en tu mente. Pero, si trabajamos, si trabajamos en ello, si pulimos nuestra mente lo suficiente, podría convertirse en un espejo plano que muestra todo tal como es. pero aún así, un espejo realmente no captura nada. Si ves un espejo viejo de 500 años o 200 años de antigüedad, lo que sea, quizás un millón de rostros diferentes pueden haberse reflejado en ese espejo, pero no queda rastro alguno de ninguno de esos rostros en el espejo. Porque un espejo solo refleja. De manera similar, tu mente solo refleja lo que los cinco órganos sensoriales están captando en este momento. Refleja todo, no necesariamente de la manera que es, pero refleja todo, excepto a ti. tú nunca puedes estar frente al espejo porque siempre estás detrás del espejo. Tú nunca puedes estar en la parte frontal del espejo, solo estás en la parte posterior del espejo. Entonces, lo que esto significa es que nunca experimentas el mundo tal como es, ni tampoco has experimentado quien está detrás del espejo. Toda la vida se va simplemente en ver muchas imágenes que aparecen en el espejo y que no dejan rastro en él. Esta es la razón por la que más del 80% de las personas en el momento de la muerte, si las observas cuidadosamente, verás que están desconcertadas porque cuando llega ese momento en que todo va a terminar tal como lo conoces, de repente te das cuenta de que nunca lo viviste, nunca comenzaste, estos tipos ya están diciendo que se acabó. Verás que personas que tuvieron experiencias fuertes, no necesariamente debido a su iluminación o algo así, digamos que tuvieron experiencias muy intensas en términos de situaciones o eventos muy poderosos en la vida, quizás guerras y revoluciones y situaciones extremas, incluso accidentes, situaciones extremas donde no había espacio para pensar, solo había un gran drama sucediendo, donde el espejo de la mente se rompió de muchas maneras y ocurrió algo más por alguna razón, ya sea agradable o desagradable, no importa, verás que solo tales personas morirán con alegría o con dolor, todos los demás mueren desconcertados, incluso si hay dolor físico debido a alguna enfermedad o algún estado corporal, cuando llega ese momento, verás que hay confusión, porque de repente te das cuenta en el último momento de que nunca comenzaste y se está acabando, así que o bien debes ver la creación tal como es o bien debes experimentar al que está detrás del espejo, si ninguna de estas dos cosas sucede, todo lo que has visto son los reflejos en el espejo, esto no es vida, no hay agarre en la vida, no hay raíces en la vida, solo está pasando, la actividad de la mente y la actividad del cuerpo son la única satisfacción que la mayoría de las personas tienen, porque no conocen la dicha de su ser, así que no queremos destrozar el espejo, queremos mantener el espejo, pero queremos encontrar una manera de deslizarnos detrás del espejo, deberíamos la forma geométrica más simple y más estable es el triángulo, tú ven, sí, deja las cosas oscuras ahí, solo cierra los ojos y ponte de pie frente a ellos, ponte de pie de la manera que quieras, mantén tus brazos así o así, mantén esa posición por un tiempo y luego y luego haz otra pose, luego otra, lo que sea, mientras él se para así, quiero que mires esto no como un ser humano, sino solo como geometría, al menos comienza a ver cuántos triángulos hay en esto, párate de alguna otra manera, de otra manera, quiero que sigas mirando, cuántos triángulos, cuántos triángulos, esta forma simple de un hombre parado, en cuántos triángulos puedes dividirla, así que si estás viendo tres, cuatro, cinco triángulos, intenta que sean veinticinco, si estás viendo veinticinco, intenta que sean cincuenta, si estás viendo cincuenta, intenta que sean quinientos, así, haz que sean más y más y más, déjame ver, párate de alguna otra manera, solo párate de alguna otra manera, al menos seguro puedes ver uno en su manga, está bien, ahora, gracias, ¿qué, te gustó el espectáculo? debes entender que la forma más fundamental de la geometría es el triángulo, es la forma más estable, todos los chakras son triángulos, todo dentro de todo, fundamentalmente, puedes descomponerlo en un triángulo cada forma y cada figura, cuanto más claramente, puedas cubrir un cierto espacio, cuando ves este cuerpo, si puedes llenar cada milímetro con un triángulo, estás empezando a entender la geometría de esa forma particular, si viste triángulos grandes, verás que algunas partes del cuerpo están cortadas, ¿sí? si divido este cuerpo en tres o cinco triángulos, algunas partes serán cortadas, no se pueden incluir, y quedarán adentro algunos espacios vacíos donde no hay nada, entonces, si tengo que hacer que esto esté completamente ocupado por triángulos, tendré que dividirlo en diez millones de triángulos, se necesitará toda esa atención para poder descomponer esto en millones de triángulos, si lo divides así, no tienes que hacerlo tan técnicamente como estoy diciendo, pero de alguna manera, solo si esto sucede, tendrás una imaginación vívida de que cuando imaginas algo es tan real como lo real, haces esto mejor cuando estás dormido que cuando estás despierto, si ves una flor o un hombre o una mujer o un elefante o un rinoceronte, lo ves muy claramente en tu sueño, ¿no es así? ¿hmm? ¿ves? Te va mejor dormido que despierto, eso no es bueno, si manejas mejor cuando estás durmiendo, eres un mal conductor, sí, si eres mejor conductor cuando estás durmiendo, eso significa que eres un conductor terrible cuando estás despierto, ¿no es así? Eso es lo que está sucediendo ahora, en el sueño, puedes imaginar algo muy claramente, geométricamente lo has entendido bien, ¿sí o no? Si ves a esta persona en tu sueño, ella simplemente es de la manera que es, a veces, si no te gusta, se convierte en ah, así, si te gusta mucho, se vuelve agradable, más agradable de lo que es, esa pequeña exageración está ahí, pero no hay una lucha geométrica, ¿sí? Ella no pierde su forma así, ahora mismo si intentas imaginarla, pierde forma, no puedes mantener la forma, eso significa que manejas mejor dormido, no es algo bueno, ¿verdad? Esto requerirá cierta cantidad de ejercitación mental, es posible que no puedas hacer mucho en dos días o un día, pero si comienzas esto, si comprendes cómo hacerlo, si al menos entiendes el proceso, el cómo, podrás hacerlo en cualquier lugar, puedes sentarte en tu oficina, seriamente en el trabajo, pero sin trabajar, sin trabajar, si estás sentado en algún lugar, cualquier cosa, ahora ves este recipiente, puedes descomponerlo geométricamente en un millón de piezas y volverlo a armar, si ejercitas tu mente así, se volverá de tal manera que podrás hacer que haga lo que quieras, no te apresures y comiences a pedir esto o aquello o todo, desafortunadamente puede suceder, pero te arruinarás, seriamente, entonces no se trata de crear lo que quieres, no se trata de tener, se trata de ser, puedes mantener esta disciplina solo porque tienes cierta capacidad, no comenzarás a pedir, ¿qué es eso? ¿la lotería de 1200 millones de dólares? ¿qué? ¿la lotería? Entonces, la lotería, la lotería. La lotería puede suceder, pero puede rodar sobre ti y alejarse. Digo que esto no es para ese tipo de propósito. Esto es para tener dominio sobre la mente. Para que te permita ir detrás de ella. Para que no pases toda tu vida solo mirando los reflejos en el espejo de tu mente. Para que comiences a saborear la vida por lo que es. Bueno, ya estamos haciendo prácticas. Shambhavi es una forma simple y hermosa de hacerlo. pero estoy seguro de que muchos de ustedes no pueden quedarse allí. Pero si realmente queremos estar allí todo el tiempo, entonces un poco de dominio sobre la mente será útil. Pero en el momento en que tengas un poco de capacidad, si piensas que quieres curar a las personas, tu amigo tiene cáncer, tú voy a deshacer el cáncer y lo restauraré, puedes ser capaz de hacerlo, pero serás un desastre para ti mismo y para el mundo, porque esto no se debe usar así, esto no va en esa dirección en absoluto, esto es solo para darte acceso a algo más que tu mente en tu vida, ahora mismo todo lo que estás experimentando es esta maldita y estúpida mente, pensamiento y emoción, pensamiento y emoción, pensamiento y emoción, estas son solo imágenes en el espejo, no tienen importancia, no tienen profundidad, son bidimensionales, solo un reflejo, la vida entera se va en ver los reflejos de la vida, no es una buena manera de pasar la vida, no es así, entonces, esto no es otro truco que utilizas en el mundo, esto es algo que haces dentro de ti mismo, para que puedas deslizarte detrás de la mente, si tienes suficiente maestría sobre esto, si te enfocas, abrirá agujeros, y podrás ir detrás, bueno, aquellos de ustedes, que tienen una manera más fácil de hacerlo, deben estar tomando algunas pastillas y cosas para hacerlo, puede pasar, ese es el mayor problema, a veces puede pasar, pero luego no puedes arreglar el agujero en tu mente después de eso, ese es el único problema, con esto no es así, te vuelves tan sutil que pasas a través de la mente, ni siquiera la mente sabe que pasaste, para mantenerlo tan sutil, se necesita mucho trabajo, yo empecé muy temprano, empecé cuando tenía tres años y medio, cuatro años de edad, me tomó horas y horas y horas de enfoque, no sé cuánto vale tu vida, presta esa cantidad de atención, si crees que vale un minuto, un minuto, si crees que vale una hora, una hora, si crees que vale 24 horas, 24 horas, lo que sea que consideres, para quien solo observa los reflejos de su mente, nada cambiará, ciclos interminables seguirán, pero nada cambiará, porque nada cambia en el espejo, la cara de quien se está reflejando en este momento, no cambiará la calidad del espejo, de ninguna manera, quien está detrás del espejo, si sabemos quien está detrás del espejo, entonces podemos cambiarlo todo, entonces incluso podemos hacer que el espejo se dé la vuelta y se vuelva completamente hacia adentro,